Buenas tardes, nos encontramos hoy día para escuchar un anhelo de hace mucho tiempo que teníamos como fundación de grabar y de presentar un concierto con una obra icónica de las canciones alemanas, como es el Dichter Liebe, El amor de poeta, de Robert Schumann, con texto de Henry Heine, el poeta, junto al tenor chileno Osvaldo Navarro, que de hace 16 años se encuentra en Alemania trabajando en la ópera de Wiesbaden y en su viaje a Chile que hizo hace unos pocos meses pudimos grabar este registro, por lo tanto estamos muy contentos de presentarlo. Bueno, la obra son 16 canciones con el título de Amor de poeta, son canciones con textos, como les decía, de Heine, que pertenecen a una obra mayor de Heine que se llama Intermezzos Lídicos, que son 65 poemas, de los cuales Schumann eligió 16 para este ciclo de los amores del poeta. Por supuesto que son textos muy sentidos, de amor no correspondido y que realmente Schumann, con su maestría romántica mayor, digamos, logró hacer una de las obras más icónicas del mundo del lit y una de las obras más queridas por los músicos y por el público en general. Así que esperamos que disfruten mucho esta linda obra de Robert Schumann, Los amores de un poeta. Muchísimas gracias y que disfruten el concierto. ¡Gracias! 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 Amén. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, estamos aquí junto a Osvaldo Daniel Navarro Túrez, tenor chileno, antofagastino además, que nos acompaña en este programa, que es un programa muy especial y un programa que queríamos hacer hace mucho tiempo. Y que contiene, digamos, el ciclo de Robert Schumann, Los amores de un poeta. Y queremos saludar a Osvaldo en este día y preguntarle un poco para que nuestro público lo conozca, un poco de tu trayectoria. Osvaldo en este minuto está viviendo en Alemania desde hace ya 10 años, más o menos. 16 años. Osvaldo en este minuto está viviendo en Alemania desde hace ya 10 años. Estuve, bueno, primero empecé trabajando acá en Santiago, en el Teatro Municipal, pero solamente alcancé a estar casi 3 años. Después, posteriormente, gané la posibilidad de asistir a un concurso internacional en Alemania y de ahí se gestó la oportunidad de audicionar en un teatro. Y, bueno, eso fue en octubre del año 2005. El Neue Stimmen se llama el concurso. Y, bueno, me dijeron que si, después de una audición, que si quería trabajar con ellos allá en Wiesbaden, que podía empezar en dos semanas, ¿no? Yo dije, era un poquito imposible pensar para mí algo así tan rápido, un cambio no de casa, ¿no? Ni de ciudad, de país y de continente, qué sé yo. Entonces, bueno, al final las cosas se dieron. Fue todo muy bien. Y me dieron permiso hasta enero para poder incorporarme, digamos, a todo el ritmo de la ciudad y el teatro. Y así empezó. Estaba ahí en Wiesbaden, una ciudad no muy grande, cercana a Frankfurt, que tiene un teatro bastante, digamos, bonito. Fue todo una réplica de la ópera de Viena, pero en miniatura, digamos, y para mil personas y que funciona bastante bien. Tiene mucho, siempre va mucha gente, no importa el repertorio, gozan mucho de diferentes estilos, así que viene. Bueno, muy interesante, Osvaldo. ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Sí, increíble. Porque le queremos contar al público que nos ve, que nosotros nos conocemos prácticamente de niño, fuimos compañeros del curso, digamos, en Antofagasta. Y bueno, y Osvaldo siempre demostró muchas condiciones vocales, siempre fue un cantante. A pesar de que en la época escolar tú tocabas otros instrumentos. Sí, sí, sí. Estudiaba trompeta, me acuerdo. Sí, trompeta, claro. Claro, y ya salido del colegio te viniste a Santiago y tuviste la oportunidad de formarte aquí como cantante, ¿no? Descubrí el canto, yo creo, porque lo que pasa es que en Antofagasta no existía un profesor. Existía así profesores de coro muy buenos que también te podían, pero un profesor que te educara la voz, digamos, no existía algo así. Y uno se tiene que ir a Santiago y ahí encontré una profesora alemana que me educó la voz durante aproximadamente ocho años, siete años. Y con ella aprendí el gusto por esto, por ejemplo, por este repertorio, que para mí era como... No conocía absolutamente nada. Yo tenía, en mi ignorancia en Antofagasta, tenía algunos discos de Pavarotti, de Domingo, los típicos, ¿no? Pero este tipo de formato de música de la canción alemana o francesa o rusa o lo que sea, no lo manejaba. Y ella fue la que me abrió los ojos, digamos, y me dijo, mira, existe esta otra parte de la música que también creo que pasa muy bien con tu voz. No solamente estar... Da la sensación, digamos, que es un repertorio que te queda muy bien, digamos. Claro, y ella fue, yo no me di cuenta, o sea, yo jamás me hubiera dado cuenta si no hubiera tenido, creo, una profesora y, debo decir, alemana. Porque quizá otro profesor podría haber trabajado conmigo desde el punto de vista de más de la ópera, de la ópera italiana, por el carácter, qué sé yo. Pero ella me dijo, mira, escucha a este cantante y ve si te gusta y yo quiero trabajar contigo esto. Y claro, las dificultades eran máximas, ¿no? Primero por el idioma, porque en ese tiempo yo no... Fonética no sabía nada y no había tomado nunca una clase de alemán, nada. Pero ella me tuvo paciencia y yo también para poder agarrar el gusto, digamos, por la música. Porque no es tan bombástica, se puede decirlo así, o sea, no es la Dona Emobile o no es... ¿No? Pero sí es una música que se disfruta de cantar. Es porque tiene un contenido muy profundo. Es muy profundo y es... Este ciclo que hicimos ahora es música romántica. Es del romantísimo, pero también es romántica. Los amores del poeta son... Es eso, ¿no? Es lo mismo que podría estar cantando cualquier cantante pop, pero lo que pasa es que lo hizo Schumann. Que escribía muchas canciones en la época, semanalmente, digamos. Claro, el tipo... Lo mismo que ahora que podría ser, no sé, un manzanero, por ejemplo, moderno. Escribiendo bolero más de dos mil, no sé. Schumann, ¿no? Él escribía canciones románticas, pero claro, en el formato europeo y con, digamos, más clásico, más docto. Así que, sí, yo lo disfruto mucho, la verdad. Tiene, obviamente, una dificultad de concentración. Que tal vez la música, por ahí, un poco más... La música de Rossini, de Verdi, qué sé yo, que uno lo puede cantar más como autopilota, así como piloto automático. Esta música necesita mucho rigor, pero, bueno, o sea, se disfruta. Bueno, el público está disfrutando de esta versión tuya de Los amores del poeta, que es una obra icónica y de las más lindas, digamos, de los ciclos de Schumann, ¿no? Osvaldo, y cuéntanos un poquito cómo es tu vida actualmente, cómo es tu vida en Alemania. Es una vida bastante... O sea, el trabajador de la música, por decirlo así, ¿no? Es una vida bastante normal. Cuando uno decide avecindarse en una ciudad, casi no hay tiempo para hacer nada más. O sea, uno está desde la mañana ahí hasta la... Hay una pausa, obviamente, para poder descansar, almorzar, pero después se trabaja mucho en Alemania. O sea, se hacen cinco, seis espectáculos por semana y se trabaja hasta diez y media, un cuarto para la once, y al otro día nuevamente y así. Se trabaja en los feriados, sábados, domingos, navidad, año nuevo. Este año me toca trabajar el día 31 de diciembre y después el primero de enero. Y es así. El trabajo es bastante trabajo. Bastante trabajo. Pero también tiene sus beneficios, que es una ciudad un poquito más pequeña. Entonces yo tengo... Me desplazo rápido. Y, bueno, es una ciudad de 200.000 habitantes. Entonces, por lo tanto, no es tanto como vivir en München o Berlín, no sé. Así que, bueno, eso. Día a día estudiar. Y, bueno, tratar también de tener algunos hobbies, algunas cosas, porque... Claro, pero es muy interesante la vida en la música, digamos. Y en los países donde esto es parte de la cotidianeidad, de un trabajo como cualquier otro, digamos. Claro, claro, claro. Por lo tanto, eso es muy, muy seguramente para ti muy gratificante también. Y es interesante que lo podamos compartir con nuestro público, porque de alguna manera nuestra fundación tiene el anhelo de... Con estos conciertos que transmitimos cada sábado, durante todo el año prácticamente, entre estrenos nuevos como este o grabaciones que hemos hecho en los años anteriores, cada sábado estamos transmitiendo conciertos justamente para tratar de lograr que esto sea una actividad más para la familia. Y la pandemia nos ha permitido también conocer un formato que era un poco desconocido. En el sentido de cosas que no solamente tiene la oportunidad la persona que va al concierto en vivo, sino que queda en el canal de YouTube y lo pueden disfrutar en cualquier lugar del mundo las grabaciones que hemos hecho. Te agradezco mucho, Valdo. Yo también quería agradecer y te agradezco a ti. Ha sido siempre... Yo creo que para un cantante que... que gusta en sí de la música, pero en el sentido que lo digo, no estar siempre con un mismo repertorio repitiendo durante cinco años, sino que saltar a este tipo de música es muy gratificante. Porque vamos a hacer también hacerlo entre amigos, porque nosotros somos amigos también. También es más bello aún y también, bueno, no sé, agradecer a todas las personas que hicieron posible esto también, ¿no? Porque esto va a llegar al público, pero acá hubo personas detrás de cámara y personas que nos ayudaron a tener este momento. Así que muchas gracias a ellos también. Bueno, muchas gracias a todo el equipo que nos ayudó hoy día de Glacier Films, que es lo que nos hacen a altísimo nivel todas las grabaciones que el público puede disfrutar. Y bien, nos vemos, espero en el futuro. Buen viaje de retorno. Muchas gracias. Yo sé que en la próxima semana ya tienes que volver a Bisbaden para continuar con tus actividades musicales. pero siempre va a ser grato que vuelvas a tu patria. Sí, y lo último, uno cortito, 30 segundos o 20. Yo creo que cuando la gente habla y dice que para esta pandemia o esto que pasó y que fue tan difícil para toda la gente, a mí en lo personal, la música fue donde muchas cosas, pero la música encontré, aún teniéndola todos los días, encontré ese lugar donde podía descansar de todo lo que había alrededor y lo que hay aún alrededor. Así que la gente que busque, digamos, refugio en la música, que no va a salir decepcionada. Bueno, muy buena reflexión final. Saludamos a nuestro público y bueno, agradecemos nuevamente a Osvaldo por habernos dado estos minutos de su tiempo luego de este lindo concierto con los amores del poeta de Opus 48 de Robert Schumann. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.